Oye, ven, pégate, ven, pégate, activa el play sin miedo a lo que viene Presiona click, entra en la web que estás en red, sé que te entretiene Que es pues de cerca, tu programa de música, deporte y bebé, a que lo goces de... Hola amigos, en esta oportunidad conversaremos con un verdadero ragamúfer venezolano Humanidad, ritmo, métrica y una gran personalidad son los atributos que caracterizan a este cantante valenciano Soy Karen Manrique y los invito a disfrutar de este de cerca con Selector Cocomán Señores y señores, ya me encuentro al lado de Selector Cocomán, papá Qué gusto y qué placer tenerte acá en el programa y tener el gusto de entrevistarte nuevamente Seguramente para todos en España y para mí es un verdadero placer Fino, Karen, gracias por la invitación a tu espacio Y bueno, Fino, contento de volverme a encontrar contigo Y con tus amenas entrevistas y bueno, compartir un rato ameno y agradable Hoy vamos a estar presenciando un poco de lo que es un ensayo general con toda la banda Imaginamos que están preparándose para todas estas presentaciones que van a tener próximamente, ¿no? Sí, bueno, ahorita están los muchachos en pleno ensayo, yo me eché mis capaditas para poder compartir contigo estos minutos acá Y sí, preparándonos para una gran cantidad de conciertos que tengo, gracias a Dios Y que se han abierto los caminos acá en el país y bueno, y cada vez la música reggae ha ido creciendo más Y tenemos más conciertos y bueno, sí, estamos trabajando ahorita para una serie de fechas que nos vienen corridas Y ahorita nos vas a contar un poquito más acerca de esas fechas para que la gente esté pendiente y pues asista a estos eventos Yo sé que te han preguntado millones de veces esto, pero acá también tenemos que preguntártelo Y es de dónde proviene esto de Cocomán, por qué Selector, por qué Cocomán Bueno, sí, la pregunta de siempre, Fino Sabes que, vuelvo y lo repito como en tantas entrevistas Yo trabajé muchos años en una compañía llamada Los Cocos Sport Y siempre le termino haciendo publicidad gratuita Porque ahí trabajaba, entonces la gente, los clientes, trabajé 10 años ahí Todo el mundo cuando llegaba a la tienda, epa coco, epa coco, epa coco Porque la tienda se llamaba Los Cocos Y bueno, por ahí vino la parte de coco Y Selector es porque yo comencé en lo que es el mundo del reggae como tal Pinchando música, primero fui DJ de música reggae Y era como un Selector, o soy un Selector, mejor dicho Lo que pasa es que hacía muchas fusiones de mucho reggae, ska, rocksteady, dancehall Entonces bueno, de eso se trata el Selector A diferencia del DJ que siempre va con el mismo beat o el mismo género Pero el Selector es porque selecciona música de todos los géneros De un mismo género, pero utilizando todas sus vertientes y sus variantes Y por ahí vino Selector y Cocomán, bueno Cocomán me lo puso la gente por la tienda Los Cocos Y bueno, Selector Cocomán Ya cuando decidimos enserearnos en esto y llevar el mensaje públicamente Ya el nombre estaba listo Te dicen Coco, Coquito Coquito, Coquimbo, de todo ¿Cuándo fue que comenzaste en esto de la música como tal? Bueno, yo realmente estoy en la música desde niños, de los 12 años Ya con 12 años había participado en un festival de música Calypso en el estado de Bolívar Y allí, bueno, fueron los inicios Soy nieto de músicos, hijo de músicos y sobrino de muchos músicos Mi abuelo Efraín Bonalde, papá de mi mamá, tenía una banda llamada El Sexteto Caribe Que hacían una cosa así como, una cosa guapachosa Con un poquito de jazz y muchos metales Y los ensayos las encasé mi abuelo Y me crié viendo músicos y viendo artistas Y viendo a mi abuelo que tocaba saxofón, guitarra, mandolina, un poco de instrumento Y por ahí vino Para los panas Isalín, el chino, Francisco Los panas de los metales, Carlitos y Edison Aquí el pan a George Y bueno, el chino, Isalín, el bajo, el pan a la guitarra Y este es puro flow, es pura humildad y sentimiento Aquí no hay más nada Esto se llama My Country Venezuela Y suena más o menos así Hoy quiero cantar la Venezuela por gente que lo merece Y veo una gracia que se va a donde la goya Baja un buen momento, eso, so, so, so Coco, ¿hay alguna persona que haya sido determinante en el inicio de tu carrera? Que haya sido como que, ok, vamos a hacer esto con Coco Man Bueno, sí, sí, yo tengo mi pana Zamaga, MC Zamaga, ragamúfer También de acá de la localidad, carabobeño Y él es un chamo que fue uno de los primeros que me dijo Coco Man, tú deberías, tú deberías echar para adelante con esas líricas Y salí a cantar a la gente El mensaje está positivo Pero yo estaba ahí dudando que si esto, que si lo otro Mi familia como que no Nunca he estado de acuerdo que Que esa fuera mi vida, pues Vivir de la música y esto Pero sí, Zamaga es uno de los panas aquí en Venezuela Que de verdad, desde un principio Vio mi talento Y aunque él es menor que yo Lo que pasa es que él Tenía muchos años haciendo mucho Haciendo ragamuffing, lo que hace él Y su dancehall Y bueno, a ese pana de verdad que le agradezco Fue que me invitó a unos shows de él Yo era como apoyo de él dentro de sus shows Y por ahí vine, después Él mismo me fue como empujando, bro Ve para adelante, ve cantando Y así hicimos Y ese es el pana Él y otros más Pero siempre lo nombro a él, Zamaga Porque fue con el primero que hice contacto Él me buscó, él escuchó de mí Llegó a mi casa Y entonces me dijo, mira, Mac, Tibano Fue uno de los partícipes en que te desarrollaras como cantante Sí, claro Y con nosotros pasa algo bien chévere Que en el momento que decidimos hacer todo este trabajo Ya fue ya como en el año 2004 2003 y 2004 Comencé yo a enfocarme laboralmente con la música reggae y todo esto Y yo me acuerdo que para esa fecha Tuvimos suerte Porque no había muchos cantantes de este género Solo es one shot Solo es one shot Era el que pateaba tarima No solo él Pero era el de más significancia en todo el país De renombre, claro Y por su trayectoria Y el tipo es un grande realmente En esto de la música Y todos los ragamuferos Lo que hacemos a él lo respetamos muchísimo Porque lo vi Fue uno de los primeros que salió por ahí A hacer música Y bueno, pero después todo gusamaga Entonces había mucho hip hop Mucho reggae Pero no había ragamufin Esto de ir rimando Esto se creó como una ola de este tipo de música Y ahora, ahora bueno Y demasiados talentos Colegas míos Que esto ha crecido y me contenta mucho Y bueno Eres un hombre además muy familiar En varios de tus temas Hemos escuchado hablar de tu familia ¿Qué opinas tú de la familia? ¿Qué significado tiene para ti? Y con esto de que los artistas pues Se deben, bueno Perder ciertos momentos Por estar viajando Trabajando ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, chévere Buena pregunta Para mí mi familia Primero que nada Son la base fundamental De todo lo que es La vida de Franklin Charles Porque yo Yo represento Ese personaje Es el Héctor Cocomán Pero yo me llamo Franklin Charles Y tengo familia Tengo unos hijos hermosos Una esposa hermosa Que son los que El soporte mío Moral todo el tiempo Y que son los que me dan fuerza y energía Porque por ello es que yo estoy aquí Y bueno El compartirlo con mi fanático Y con la gente que me quiere y me sigue Ya mi familia está clara Pues ya ellos saben quién soy Que represento La música reggae venezolana Y bueno Me apoyan en 100% De mi mamá para abajo Mi familia Mis hijos Todos estamos Todos Y todos Están conmigo Pues en esto Y a mí lo que me gusta Es con respecto a tu pregunta Es que sí Yo el formato familiar Para mí es lo más importante Siempre lo digo en mis canciones Porque es importante Yo, mira Mira lo que a la gente le gusta De un personaje De un artista En este caso A mí A mí me gusta Yo cuando conozco Yo conozco muchos artistas Gracias a Dios a esta carrera Me da la oportunidad De conocer tanta gente Y siempre me gusta De los cantantes que conozco Y de los talentos La parte humilde La parte humana Es lo que más me atrae De otros colegas ¿Me entiendes? Y bueno Yo trato de emular esas cosas Y que de verdad Que yo vengo de una familia Demasiado calidad Y siempre lo digo Demasiado calidad En mi casa Siempre hay una hechadera de bromas Mi mamá está oyendo Soca todo el día Y Calixto todo el día En mi casa Mi mamá Y bueno La música está todo el día En la casa O sea, somos muy felices Con O sea, como te digo Porque yo le digo Una canción Con lo poco que tenemos Somos muy felices Porque la verdad que es así Ya Me canso de decirlo En mis canciones Para mí es lo más importante Lo más bello Y los amigos La cosa Porque uno no es solo O sea, es electroco Como yo no me hice solo artista Mis amigos Son los que me empujaron Y me apoyan Y compran mis discos Y me impulsan A seguir escribiendo Y yo de cualquier temática Siempre Desarrollo Y a mí me gusta Estar desarrollando Yo no soy muy improvisador Como los raperos Que Y ahí está el ladrillo Y llevo mi bolsillo Y ahí está la cartera Porque está peladera A mí se me tranca el cerrucho Cuando improviso Yo siempre Yo lo reconozco Coco ¿Cómo ves Lo que está sucediendo Actualmente con el reggae Estabas hablando un poco de eso Hace un momento No solo contigo Con los jóvenes Que están dedicándose También a esto Y no solo en Venezuela Como tal global Sino en Carabobo Bueno En el caso carabobeño Me encanta Mucho talento Una gran cantidad De chamos Que siempre me escriben Por ahí Raperos Del reggae Mucha categoría Hay aquí Y aquí Ha venido creciendo eso Del reggae El reggae carabobeño Es 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 Bueno Rewind Quiero decir Que El reggae en Carabobo Ha tomado Bastante importancia Tiene buenos representantes Tiene buenos representantes ¿Me entiendes? Entonces Ha hecho que Esto se haga una buena plaza Para los artistas Que vienen internacionales Y del interior del país Y esto es Carabobo Me encanta Todo el crecimiento Que ha tenido la música acá Tengo demasiados colegas aquí Muchos featuring Y he grabado con muchos cantantes De aquí Revolución 357 He grabado con Surgical He grabado con Shalom Vibration He grabado con ¿Quién más por ahí? NK Profeta Y todos los que estamos Por aquí pateando calle Y pateando tarima Estamos trabajando Y bueno Zamaga También Con él he grabado Varias cosas Y Fino Y con otros que me faltan Por allí Y Fino Contento Yo siempre apoyo A los panas de aquí Como me apoyaron a mí En el principio Y aquí esto va creciendo Esto va para adelante Y es chévere Que se abran los caminos Que sobre todo Que haya Más plazas Más eventos Y por ahí va la cosa Ahora yo quisiera saber En el plano personal ¿Cómo te sientes En este punto De tu vida? En este momento De tu vida ¿Cómo se siente Coco Man? Bueno Yo en este punto De mi vida Me siento Bastante satisfecho Sí con mucho trabajo Sí con mucho trabajo Porque esto es del día a día Mucho trabajo Muchos ensayos Muchas horas en el estudio Trabajando Porque creo Creo que Podemos arreglar nuestro país Y los músicos Somos una Somos una pieza importante En los crecimientos De muchos países La música La cultura Es una de las bases Tectónicas más importantes Para el crecimiento De una nación Pues entonces Al igual que yo Muchos panas Están de acuerdo Pues que Que con música Y con buen mensaje Que el planeta El mundo Está sediento De buenos mensajes Eso es lo que quiere la gente La gente no quiere Estar hablando mucho De peleadera De muchas cosas Entonces el amor Papá el amor Y bueno me siento En esta etapa De mi vida Muy feliz De verdad Muy contento Con tantos panas Por allí Trabajando Contento Con gente como tú Que me apoya Con bastante trabajo Y bueno Feliz de verdad En este momento Feliz A veces hay sus altibajos Pero ahorita Que me lo preguntaste Muy feliz Muy estable Emocionalmente Estructuralmente Muy enfocado En las cosas Que estoy haciendo Y bueno Haciendo Te va súper bien Con las redes sociales Veo que le respondes A la gente Los retuiteas Estás muy pendiente De tus seguidores ¿No? Si, si Porque es la única red social Que decidí tener Y dije bueno Me voy a quedar con una Y la voy a atender A capa y espada Como tiene que ser Entonces no tengo Cuenta de Facebook No tengo No tengo Messenger No tengo nada Tengo solamente Mi cuenta de Twitter Y de verdad Que la tengo Siempre día a día Soy una persona Que me encanta Responder a las personas Cada vez Cada vez Se me anexan Más gente Que me quiere Y que me sigue Y bueno Doy mucho RT Yo quiero dejar Yo quiero dejar claro Con lo del RT En el caso El RT Para mí Es responderles Entonces como me llegan De repente Dos mil mensajes Escribir Escribir Me llevaría Un poco horas Del día ¿Me entiendes? Yo Le doy RT Porque me tengo Una cola en el banco Entonces en mis momentos De Por lo menos De colas De cosas Aprovecho para responder A la gente Por eso la gente dice Bueno tú le respondes A todo el mundo Claro porque le dedico Tengo tiempo a eso Sobre todo en los momentos Donde me toca O una cola en un banco O una cola en una autopista Esos son los momentos Donde chequeo mi Twitter Respondo Siempre lo utilizo Por ahí informo muchas cosas Donde canto Donde se vende mi disco Donde se vende mi zapato Que hice Cada que hora ensayé Entonces tengo mucho Mucho feedback con la gente Manos de la frente sudorosa Muchas contracciones Y bastante idiota Así fue como empezó la cosa Pues si van a ser Luana Mi niña preciosa La familia ya se aguantó el lugar Y menos marquerías Antes arreglar las rocas Todo listo Viento en popa Cogí mi teléfono Llamando a la locura Con mucha emoción De mi que colar Amor se encaminó La llena de la hora Luana Luana Sueldo en la mañana Lágrimas de que escapar Mi sombrito Llamando es reirrambiado Y también yo sé claro Que tú no te miras Aprovechando todo esto del Twitter Yo preparé una sección Especialmente para ti Que se llama Hashtag En esta sección Yo te voy a decir varios hashtag Y tú los vas a completar Así tal cual Como si estuvieras escribiendo En el Twitter A ver Yo te los tengo por aquí Aquí está Por aquí está Mira No, no vale Tranquilo, mira Mentiras que he dicho Otra vez Bueno Sí, sí, sí Bueno en algún momento De la vida Todos hemos tenido que decir Una mentirita Blanca Otra, marrone Depende del color Pero sí No todos somos perfectos Somos seres humanos Soy de las personas que Bueno Que me gusta estar tranquilo En mi casa Compartir mucho Con mi chamo Y también soy de las personas Que me gusta tener muchos amigos Esa soy de las personas Antes de morir Quiero Uff Bueno Que me recuerden Como el loco que soy Que quiero cambiar un mundo Que quiero un mundo mejor Y como lo digo En muchas de mis canciones Desde que uso Twitter Bueno Desde que uso Twitter Ahora bueno Me va mucho mejor Este Tengo más contactos El mundo entero Sabe más de mí Y fino Estoy feliz con el Twitter Programas de mi infancia Mazinger Z Meteoro Maguila Gorila Fantasmagórico El Capitán Centella Que eran los de mi época Siempre he querido Una casa en Choroní O en Cuyagua Así cerca de la playa Una casa con todas sus comodidades Bien chéveres Así en la pata de la playa Canciones que me encantan Me encanta Caminando De Rubén Blades Me encanta Un tema De una banda Bueno Es un artista Inglés Que se llama Alphaville El tema se llama Esa canción me mata El último El último Ya para terminar esta sección ¿No salgo sin? Sin mi anillo de casado Y sin menos de 100 o 200 bolívares En el bolsillo Para tomarme un refresquito Por ahí Y sale gasolina En mi moto Y bueno Así Con esas son las cosas Que nunca dejaría de salir Buenísimo Ahora bueno Es momento de que le digas A la gente Tu cuenta de Twitter ¿Cómo es? Mi cuenta de Twitter Fácil Arroba Selector Cocomán Por ahí siempre Estoy 24 horas casi Que atendiendo a mi gente Dedico mucho tiempo a eso Porque me arroja resultados positivos ¿Los planes a futuro? 31 de mayo 1 de junio Y 2 de junio Voy a estar en Mérida En el hoyo del Kenque Y por ahí voy cantando Cantando Hasta septiembre Que me toca volver a Europa A las Islas Canarias Donde me presenté El año pasado Un festival llamado Simplemente Reggae High Grade Este año se va a llamar Reggae Naciones Porque lo está haciendo Otra compañía Y bueno Y ya estoy ya en el cartel ¿Qué tal esa experiencia Por allá en Europa? Bueno mire Excelente De hecho repito De verdad que me encantó Estar en las Islas Canarias En Tenerife sobre todo Y en 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 Las Palmas Bueno Cocomán Las cámaras son todas tuyas Para que dejes un mensaje final A toda la gente Que te ve a través de Hispania TV Dale Karen A todo el equipo de Hispania TV Gente buena vibra Que tuvieron la molestia De acercarse hasta acá Compartir este rato conmigo Y bueno Siempre lo digo En una de mis canciones Dice así Este Ya son varios años De analización De buscar una respuesta A la situación Estoy claro Pues no paro De decirle a todo el mundo Lo que pienso Y lo que ve mi corazón Una madre se desmaya Por la perdición De uno de sus cuatro hijos Que ayer falleció Por la bala equivocada De un ampón Que asesinaba Sangre fría Impunemente se marchó Todos lo vieron Al malandro Que le disparó Pero nadie lo delata Mucha precaución Es el beta complicado Que se vive En cada barrio Y en las urbes De toda mi gran nación Buenísimo Buenísimo Coco De verdad Muchísimas gracias Por permitir Entrar las cámaras A tu vida Un poquito Para conocerte Un poquito más de cerca De verdad Estoy muy contenta Y muy agradecida Bueno señoras y señores Muchísimas gracias A todos ustedes Por acompañarnos Les recordamos Que nos pueden seguir A través de las cuentas De twitter Arroba Karen Manrique B Y arroba Esto es de cerca No se lo pierdan Todas las semanas Mayores entrevistas Besos Chau 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 Chau